Muy buenos días, siendo las 10 de la mañana con 31 minutos del día 6 de octubre del año 2023, se hace presente a través de la plataforma Google House Meet. La señora fue titular del décimo juzgado de investigación preparatoria nacional con el propósito de llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos por imputación necesaria solicitada por la defensa técnica de Villaverde Company SAC en el expediente judicial asignado con el número 26-2022-60, que se sigue contra Marco Antonio Samuel Villaverde García y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público, a efecto de que proceda su acreditación. Muy buenos días, señorita jueza. Muy buenos días, señor abogado. Por parte del Ministerio Público, el fiscal adjunto provincial Italo Andrés Pinoza Vargas, con número de celular 961-713-800, correo electrónico del despacho, mesadefartes.eficop, arroba mpfn.gov.pe, casilla electrónica número 10-1167 y domicilio procesal en la avenida Balcai, cuadra 5, sin número, cercado de Lima. Gracias. La defensa técnica. Buenos días, señorita magistrada. Buenos días, señor Fical, de los más concurrentes por la empresa Villaverde Company, el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, con registro de colegio de abogados del Callao, número 4588, con el domicilio oficial ubicado en la avenida Javier Pragueste, 61-63, Dara Molina, con la casilla electrónica 11-75-57, con el correo electrónico estudiobilleverdesac.com, y teléfono de contacto 946-59-5429. Gracias. El investigado, nombre de NI, domicilio. Buenos días, señorita magistrada, representante del Ministerio Público, doctor Morales. Marco Antonio Zamiro Villaverde García, 134-59-2, avenida Javier Prado Este, 61-63, La Molina. Gracias. Estando los sujetos obligados a su concurrencia, esta plataforma virtual se declara instalada la presente audiencia y se le concede el plazo de 20 minutos a la defensa técnica del solicitante para que efectue la argumentación respectiva. ¿Sí, representante del Ministerio Público? Sí, señorita jueza, también para manifestar que se ha ingresado un escrito hace aproximadamente una hora, a las nueve y media, que es relacionado a la materia que se va a debatir en la presente audiencia de tutela de derechos. Bien, nuevamente se le hace la exhortación para que presente sus pedidos con antelación, teniendo en cuenta la fecha en que se les notifica para la concurrencia de esta audiencia. En ese sentido, se le pregunta a la especialista de audio si tiene a la mano el documento al que hace alusión el representante del Ministerio Público. Señorita majestada, para abreviar la audiencia, si el fiscal nos puede precisar si es la disposición número 5 de octubre del año 2023, que hemos recibido también el día de hoy, señorita majestada, ¿no?, de la cual tenemos conocimiento, si nos podía precisar eso, ¿no?, para los efectos de viabilizar la audiencia. Sí, en efecto, se trata de la disposición de fecha 5 de octubre de 2023, que resuelve en mérito a la materia que se va a debatir en la presente audiencia. Bien, en ese sentido, ¿algo que manifestar la defensa? Tenemos conocimiento, señorita majestada. Bien, entonces, continuamos con el trámite y proceda usted a efectuar su argumentación en el plazo consejero. Sí, señorita majestada, conforme a nuestra presentación, el día de hoy, a pesar que efectivamente el día de hoy se nos ha comunicado la existencia de la disposición fiscal del 5 de octubre del año 2023, en el cual el fiscal considera que se tiene por atendido nuestra solicitud de precisión del marco temporal de la empresa a la cual representamos, Vía Verde Company, consideramos que nosotros vamos a mantener nuestra postura inicial y ratificarnos en nuestra pretensión para los efectos de viabilizar esta audiencia. Nuestra pretensión, señorita majestad, está basada en que, pues, nuevamente, vía tutela de derechos, se nos precise el marco temporal específico atribuido a la empresa Vía Verde Company dentro del marco de imputación general que se tiene. Amparamos esta solicitud en el marco de la derecha conforme lo establece el artículo 71, que en este caso, dado que se trata de una persona jurídica, se concuerda con el artículo 93 del Código Procesal, que en su apartado número 1 señala que la persona jurídica incorporada en el proceso penal, en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, goza de todos los derechos y garantías que este código concede al imputado. Dentro de ese marco legal, nosotros, pues, concluimos el día de hoy a sustentar nuestra pretensión. Primero que nada, vamos a hablar de los antecedentes preliminares. Como es de su conocimiento, con disposición número 1 del 2002, de fecha 16 de diciembre de 2021, se instauró un proceso de lavado de activos contra Karen Lin Lisbeth López Arredondo por el delito de lavado de activos. Posteriormente, con fecha 18 de diciembre de 2021, mediante disposición número 02-2021, se incorpora a otros investigados, como es el consorcio Puente Tarata 3 y su representante legal, Víctor Ronix San Miguel Velázquez, y en esa disposición se establece como el marco temporal de esta investigación, que corresponde desde el año 2012 y hasta el 2021. Posteriormente, mediante disposición número 5, 4 de marzo del 2022, la Fiscalía incorpora en calidad de investigados al señor Marco Antonio San Miguel Villaverde García, así como a las empresas Vigar Sassac, Magavisac y Villaverde Compañizac. Por ello, señora Majestad, atendiendo estas circunstancias, es que nosotros hemos presentado el día 5 de septiembre de 2023, una solicitud de precisión del marco temporal respecto de nuestra representada, ¿no? Situación esta que recién el día de hoy, conforme es de conocimiento, es de conocimiento en la audiencia, nos ha respondido y consideramos que no ha cumplido con absolver los términos de nuestra solicitud en virtud de lo siguiente. En este caso, un poco para reforzar estos antecedentes preliminares, respecto de lo que es la imputación contra Villaverde Compañizac, Magistada, como imputación criminal se tiene que en la disposición 5, de fecha 4 de marzo del 2022, se señala, ¿no? Entre otras cosas, se pone en relación a Marco Antonio Samir Villaverde García y sus empresas, y se señala como elemento importante de esa imputación, en ese sentido, se evidencia una estrecha vinculación entre Marco Antonio Samir Villaverde García, y Bruno Patella, es el caso de la empresa Vigar Sassac, mantuvo vínculo laboral desde 2014 hasta 2020 en dicha empresa relacionada a Samir Villaverde. Dice, no, mientras que respecto a la empresa Mazari Sassac, los carros que transportaban las hijas de Bruno Pacheco serían de dicha empresa, cuyo gerente general es Samir Villaverde, además que Eric Franco Guay llama Carvajal, actual chocero del Palacio Presidencial, que no había depositado 20 mil soles a Bruno Pacheco, fue trabajador de Vigar Sassac. Y se señala como elemento principal a sí mismo, dice, ¿no? Existe la sospecha que la empresa Villaverde Company, en la cual fue apoderada, también estaría vinculada con los hechos investigados. Eso es así, que en virtud de lo que es la sospecha simple, nos atribuyen, ¿no? Nos atribuyen ese marco de imputación, señorita magistrada, a nuestra representada. Entonces, nuestro sustento específico de nuestra presentación está, señorita magistrada, que es necesario nuevamente, acudimos a su despacho para solicitarlo. El delito de lavado de activos, por su propia naturaleza, ¿no? Establece la necesidad, pues, de fijar, de lineamientos mínimos para los efectos de establecer, señorita magistrada, la presunta existencia de un hecho concreto de carácter delictuoso, vinculado a alguna de las modalidades del delito de lavado de activos, que pueda generar, pues, esta sospecha simple y sustentar un marco de imputación. En el presente caso, lo único que es objeto de imputación en la disposición 5 es que el señor Marco Antonio Zanir Villeverde García es el representante legal de esta empresa y que con esa circunstancia, ¿no?, el hecho de que otras empresas vinculadas al señor Villeverde García, ¿no?, habrían realizado determinadas altas conductas, se vincula a nuestra representada. La situación es, señorita magistrada, pues, que ni siquiera llega a un margen de sospecha simple, porque no hay un hecho concreto, determinado, puntual, en el cual se pueda señalar, como acto de sospecha simple, vinculación del señor Villeverde García con los hechos delictivos en el marco de la actuación de la persona jurídica Villeverde Company. Por eso es que consideramos que no se puede, no se ha cumplido con precisar, pues, de manera clara el marco temporal. Se mantiene la postura del Ministerio Público, señorita magistrada, en la disposición que hoy día se nos ha notificado, en el hecho de que, bajo estos supuestos de imputación general, pues, marcarían el inicio de la sospecha simple y que el vínculo existente del señor Samir Villeverde como representante de nuestra representada constituiría ese elemento de sospecha simple sin detallar. Pero acá reparamos en un acto. El marco temporal específico, señorita magistrada, establecido en la disposición número 2 de fecha 18 de diciembre, es el que establece como periodo de investigación del año 2012 hasta 2021. En el caso del señor Samir Villeverde García no habría ninguna inconveniente, a pesar que ya hemos cuestionado y lo hemos hecho valer también en la pretensión respectiva, señalando los fundamentos. Pero en este caso, señorita magistrada, tenemos que tener mayor incidencia, incidir en este tema, en que, señorita magistrada, para imputar a una persona, al menos, persona jurídica, ¿no?, en actos de modalidad, el lavado de activos sea la utilización a través del representante de edad, pues, tiene que existir, ¿no?, dentro, al menos tangencialmente, o, prácticamente, tendría que existir para los efectos de ser objeto de imputación. Acá, conforme se puede apreciar de los registros públicos, señorita, Villeverde Company fue constituida el 25 de junio del 2020. Y ante los registros públicos, el 1 de julio del 2020, en esta magistrada. Entonces, ¿cómo podríamos atribuir hechos del 2012 hasta el 1 o 25 de junio del 2020 si esta persona jurídica no existía, no, no, prácticamente, no tenía ninguna existencia real? Por lo tanto, señorita magistrada, existe, pues, la necesidad, en este caso, de establecer el periodo marco, el marco temporal. Aunado a esto, se tiene, pues, que en el informe 6-2022, que se ha hecho, se puede verificar que respecto de la empresa Villeverde Company, no hay un desarrollo concreto, específico, de algún hecho mínimo que genere sospecha simple. Todos se van a la condición de vinculación con Bigarza SAC o con Masabi SAC a través de los hechos que ya se han sido detallados, ya sea a través del señor Hugo Guayama o, en todo caso, en la utilización de vehículos de la empresa Masabi. No existe, pues, ningún hecho que vincule a una empresa Villeverde Company, que es una empresa vinculada al rubro inmobiliario, que pueda justificar, pues, al menos una imputación a nivel de sospecha simple. Ahora bien, si bien es cierto el principio de progresividad de una investigación fiscal, ¿no?, podría justificar la mención, señorita magistrada, estamos a esta altura de investigación. el día de hoy el señor fiscal nos ha precisado, en comillas, su posición respecto de nuestro pedido de marcar el tiempo de investigación respecto de esta empresa, no existe ninguna modificación de la imputación inicial. Se mantiene que solamente estaría vinculado nuestra empresa a estos hechos. Por lo tanto, se evidencia, señorita magistrada, que no existe. Y en el supuesto caso que nuestro representante legal, señorita magistrada, estuviera vinculado a estos hechos, no existe una vinculación directa de nuestro representante legal con la utilización de nuestra empresa Villeverde Company con esos hechos. Sumándose a este hecho, señorita magistrada, respecto de la propiedad del terreno que es objeto de imputación, ¿no?, nuestro representante legal ha sido objeto de investigaciones justas por parte de ese terreno, en el cual, pues, existen tres investigaciones fiscales que también se han detallado, son los 845-2018 en Cañete, que fue archivado, ¿no?, y que está consentida. Existe la investigación 48-2020 que de la misma manera se hizo en función de las denuncias que existían por parte, contra el señor Samuel Villeverde García, ¿no?, en relación a Cañete y vinculadas a la propiedad. La misma que también fue desestimada en una investigación inicial por el fiscal, la segunda fiscalía especializada en lavado de activos con fecha 8 de marzo y que al subir a la fiscalía superior fue declarada nula y al bajar para la investigación complementaria fue acumulada al caso fiscal 04-2020 que también en la cual se estaban investigando al señor Marco Antonio Samuel Villeverde García a Vigar Sassat a Masabi Sassat, ¿no?, entre otras empresas que tenía en ese entonces el señor Marco Antonio Villeverde García en la cual ostentaba la representatividad legal que datan del periodo 2007 a 2019. Sin embargo, esas investigaciones y las magistradas pues han sido archivadas en las distintas modalidades que se le atribuye el delito de lavado de activos y acá reparamos en algo el delito de lavado de activos en la magistrada para la conclusión de un ministerio fiscal pues no rebata solamente en determinar e investigar si proviene de fuentes de delitos comunes o proviene de terrorismo o proviene de narcotráfico o proviene de corrupción en nuestro caso las investigaciones que se hacen en esta naturaleza se hacen de manera total en base a la imputación inicial de una presunta fuente en la cual se evidencia o se recaba información del manejo de las empresas y del manejo del investigado para los efectos de establecer la existencia de algún ingreso ilegal o utilización del sistema financiero para incorporar dinero maculado en esas investigaciones no se ha determinado actualmente están consentidas por lo tanto el argumento del vínculo del señor Marco Antonio Samuel Villaguerre como representante legal de la empresa en este caso Villaguerre Company no puede constituir pues ni siquiera un elemento de sospechas ahorita magistrada por lo tanto se evidencia pues finalmente que la imputación realizada contra la empresa Villaguerre Company no tiene ningún sustento fáctico ni menos político y está lindando un poco con la arbitrariedad señorita magistrada de la actuación que se tiene como operadores penales para los efectos de realizar investigaciones porque se está contraponiendo con investigaciones fiscales previas en las cuales se ha archivado y que si bien no son de corrupción como se pretende señalar el hecho de la investigación de la magistrada equivale a todo ingreso legal provenga de donde provenga por lo tanto el hecho de que no se haya comprendido esa investigación tampoco la corrupción de funcionarios tampoco constituye un elemento importante para determinar siendo esto así señorita magistrada creemos pues que existen argumentos se han juntado también las disposiciones se han juntado los documentos que sustentan la fundación de nuestra empresa y es necesario señorita magistrada en este caso se determine pues claramente el marco de la imputación desde la existencia fáctica de nuestra representada en la empresa Villavar de Company hasta los hechos atribuidos señorita magistrada cualquier mención o extrapolación de ese plazo de existencia legal física constituiría pues un abuso de derecho que se estaría dando con esta persona en función de esos argumentos señorita magistrada consideramos pues que resulta pertinente nuestra pretensión y solicitamos que su despacho tome las medidas correspondientes de corrección jurídica para que el ministerio público cumpla con precisar más aún que no se está tratando de evadir ninguna investigación se está tratando de que simplemente la investigación sea dentro de los marcos del debido proceso con límites claramente definidos y con imputaciones claramente establecidas conforme a nuestro marco legal señala para los efectos de establecer alguna responsabilidad en el caso del cliente con eso la defensa ha concluido señorita fiscal en este punto bien respecto de la constitución de la persona jurídica cuando fue constituida y si desde su constitución el investigado ha sido su representante legal o ha tenido otro representante legal y en segundo lugar usted hizo mención a tres investigaciones que habría de las cuales habría sido pasible su patrocinado la 45 2018 la 48 2020 acumulada la 4 2020 en la que se declaró nula y dispusieron la realización de otros actos de investigación pero después usted manifiesta que todas han sido archivadas consentidas entonces esa información en que terminó esa resolución esa disposición que declaró la nulidad terminó finalmente con una disposición de archivo y finalmente cuál es el número de la carpeta fiscal de la tercera investigación active su micro perdón doctora disculpe nuestra empresa tiene como acto de constitución el 25 de junio del 2020 y está inscrita ante los registros públicos el día 1 de julio del 2020 ya en relación a las investigaciones señorita magistrada se ha señalado tres investigaciones la 845 2018 que fue realizada por el primer despacho de investigación de la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete que dispuso no formalizar la investigación contra Marco Antonio Samir Villeverde García por el delito al lavado de activos en relación específicamente al terreno que es propiedad de nuestra representada esa tiene resolución de consentida con disposición 8 de fecha 25 de septiembre del 2022 la segunda investigación es la investigación 48 2020 que fue realizada por la primera Fiscalía Superior Nacional especializada de lavado de activos en la cual se inició contra el señor Samir Villeverde García por delito de lavado de activos con fecha 8 de marzo del 2021 la segunda Fiscalía de la Vida determinó no haber mérito para formular denuncia penal y el consecuente archivo de la investigación después de este caso de la magistrada mediante disposición de fecha 17 de mayo del 2021 la Fiscalía Superior determinó declarar fundado el recurso de elevación y nula la disposición recurrida y ordena la ampliación de investigación preliminar esta posteriormente esta investigación mediante disposición número 9 de fecha 25 de agosto del 2021 fue acumulada ¿no? a la investigación 4-2020 cuarto despacho de la segunda Fiscalía Supra Provincial especializada en lavado de activos y en esa investigación se ahorita ya acumulada 4-2020 que fue originado por Vivicla mediante disposición número 17 de fecha 14 de abril del 2023 se declaró no haber mérito para formular denuncia por lavado de activos contra el señor Marco Antonio Samir Villarreal de García y mediante disposición superior de fecha 24 de julio 2023 el superior fiscal determinó declarar infundada el recurso de apelación y confirma la disposición repudida cabeándose precisar que el periodo de investigación que determinan casi estas investigaciones las tres que se hizo mención la segunda y la tercera acumulada en una zona tuvieron como un marco margen de o plazo de apelación o periodo de investigación desde el año 2007 hasta el año 2020 señorita magistrada entonces está haciendo referencia a la 845 2018 a la 48 2020 acumulada la 420 esas son las carpetas fiscales exacto señorita magistrada se corre traslado a la fiscalía si señorita jueza primero señalar haciendo una secuencia sobre las disposiciones que se ha emitido por parte de este despacho fiscal que mediante disposición número 1 se aperturó la investigación con fecha 16 de diciembre del 2021 mediante disposición número 2 de fecha 18 de diciembre del 2021 se precisó lo que es el plazo de la investigación en ese sentido la disposición señala el plazo que se iba a verificar en la que se iba a realizar o que se iba a tomar en consideración en la presente carpeta fiscal era desde el año 2012 hasta el año 2021 con disposición número 5 de fecha 4 de marzo del 2022 se incorpora la persona jurídica de Villaverde Company SAC sin embargo igualmente señorita magistrada mediante disposición de fecha 12 de diciembre del 2022 se ha cumplido con precisar el marco de imputación de la empresa Villaverde Company disposición que el abogado ha omitido mencionar y que ha sido notificada al correo electrónico consignado por los abogados esta disposición de fecha 12 de diciembre emitida por precisión de imputación señala lo siguiente se imputa a la empresa Villaverde Company SAC identificada con registro único de contribuyentes número 20606168200 e inscrita en la partida registral número 14489459 de los registros de personas jurídicas de la SUNAR haber sido instrumentalizada por su gerente general Marco Antonio Samir Villaverde García para efectos de realizar actos de transferencia ocultamiento y tenencia de dinero ilícito entregado por parte de las empresas Termirexac Tableros y Puentes Sucursal de Perú S.A. y H.V. Estructuras Metálicas S.A.S. S.A.S. Sucursal del Perú como retribución a fin de que su gerente general Marco Antonio Samir Villaverde García interceda ante el Ministerio ante el Ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas a fin de que este último aprovechando de su cargo de ministro direccione la adjudicación de la buena pro de la obra licitación pública número 01-2021 MTC slash 21 para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Guayaga provincia de Mariscal Cáceres región de San Martín a favor del consorcio Puente Tarata 3 el mismo que se encontraba integrado por las empresas antes señaladas asimismo estando en etapa procesal de diligencias preliminares investiga la posibilidad de que estos hechos ilícitos se hayan dado también para el direccionamiento de la adjudicación irregular a favor de estas empresas en el otorgamiento de la buena prueba en otras licitaciones públicas convocadas por prohibidas descentralizadas finalmente el dinero ilícito fruto de dichos actos de colusión y tráfico de influencias habría ingresado con utilización de la empresa Villaverde Company Sac al sistema económico del Perú en ese sentido señorita jueza este despacho fiscal ya ha precisado la imputación de la de la persona jurídica de Villaverde Company Sac con fecha doce de diciembre del dos mil veintidós y asimismo se ha emitido otra disposición con fecha cinco de octubre del dos mil veintitrés mediante la cual se le señala y se le precisa que referente a su pedido concreto de precisión de marco temporal debe estarse a lo señalado en la disposición número dos de fecha dieciocho de diciembre del dos mil veintiuno en ese sentido señorita magistrada como estamos eh realizando los actos de investigación el marco de imputación en el espacio temporal es un marco referencial en el cual se habrían desarrollado los actos desplegados por esta organización criminal que se viene investigando en ese sentido señorita magistrada lo que nosotros hemos tomado en consideración y como sospecha simple es la utilización de las empresas por parte del señor samir villaverde no tal como se demuestra también y se puede sustentar en el audio que se escucha en el cual literalmente señala en voz masculina uno solamente el extracto pertinente lo mío es inevitable sabe por qué le digo don juan porque lo bueno yo soy privado tengo un estudio jurídico empresa de transportes empresa de seguridad seguridad fundación e inmobiliaria que no es de construcción sino que vende lotes de terreno si a mí me dicen usted señor conversó con fulano me gano por ejemplo con los empresarios pues diré si he conversado porque me han estado haciendo una asesoría jurídica y he conversado con ellos y como yo tengo un estudio secreto de la información yo no tengo por qué decirle a usted si no estoy en una investigación y estoy en una investigación diré que hemos conversado cosas de trabajo de privado privado yo no tengo ningún trabajo público ninguna de mis empresas o cuando tiene un contrato público porque usted sabe póngase que yo gano un contrato del sector público por mí no más allá se benefició lo ha ido fulano en ese sentido se desprende también que existe una mención a una empresa inmobiliaria la cual del avance de la investigación tenemos que la empresa inmobiliaria la cual que vende lotes de terrenos es la empresa Villaverde company sac y nace de la sospecha simple de que el señor Villaverde García habría estado utilizando las sus empresas masavixac y vigarsa para poder colaborar digamos con la organización criminal que finalmente direccionó la licitación que es materia también de la investigación por lavado de activos que tenemos en este momento y que sería materia también de la entrega de los cien mil soles que también se se puede oír en el audio que el investigador marco antonio samir Villaverde habría realizado y habría entregado como parte de una coima al ministro de transportes juan francisco silva villegas hecho que se está investigando también en la carpeta número 7 2022 sobre corrupción derivado del proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular tarata no entonces la sospecha simple existe señorita magistrada las disposiciones emitidas sobre el periodo existen en la carpeta fiscal como la disposición 1 que narra los hechos investigados por la organización criminal desde el año 2012 como la disposición 2 todas notificadas a las partes que señala una precisión del marco de imputación como la disposición de fecha 12 de diciembre del 2022 que acabo mencionar que precisa la imputación necesaria solicitada por el abogado y la disposición de fecha 5 de octubre del 2023 que le señala literalmente que tiene que estarse a lo señalado en el marco temporal de la disposición número 2 emitida con fecha 18 de diciembre del 2021 en ese sentido señorita magistrada considera este despacho fiscal que se encuentra sustentado en diversas disposiciones lo peticionado por el abogado de la defensa habiéndose cumplido en ese sentido con responder a lo mencionado bien eh defensa técnica algo que manifestar sí señor magistrada bueno agradecerle también al señor fiscal efectivamente eh existe la disposición número 12 de diciembre del 2022 efectivamente ¿no? nos habla el marco de imputación en el cual se ha precisado o se ha agregado a imputación inicial el tema de la supuesta entrega de los 100 mil nuevos soles al señor Juan Silva Villegas eh dentro del marco de los hechos que son investigados en otra carpeta por corrupción emocional eso es correcto no no se puede controvertir en situación pero lo que no es correcto señor magistrada es que tampoco en esa disposición se nos ha precisado el marco temporal y por qué insistimos en el marco temporal señor magistrada porque acá eh la esta tutela versa específicamente sobre el marco de imputación hicimos una petición respecto de la precisión de la imputación en sí eh ha sido objeto de pronunciamiento y por qué insistimos en el marco temporal porque reiteramos nuestra empresa prácticamente existe del dos mil veinte ¿cómo es posible fijar una un marco temporal del dos mil doce en el cual la persona jurídica no existía señorita magistrada ya y los hechos que menciona en el en la disposición del doce de diciembre están relacionados a esto que ocurrió entre el veinte y dos mil veintiuno esta magistrada y los hechos en los cuales está en investigación tanto en la carpeta de corrupción como en esta carpeta y en la cual estamos mirando la información necesaria no está en discusión esa situación del de la imputación acá señorita solamente discutimos el marco temporal porque no es posible ¿no? o no es al menos la defensa considera que no es lógico ¿no? que de una otra manera que una que se le atribuya a la empresa y a Verde Company una imputación del dos mil doce al dos mil veinte en periodos en que ni existía señorita magistrada por lo tanto no nos sentimos como representada acá de la empresa satisfecho con las respuestas que nos viene dando y por el contrario por eso acudimos esta tutela de concorrencia con el artículo del Código Penal para los efectos en el caso de la fundación de en el caso de Verde Company se precise eso señorita magistrada no nos negamos a la investigación pero que se precise el marco temporal mínimamente de los hechos desde su fundación hasta los hechos que supuestamente están en el dos mil en la disposición número dos del doce ediciones de dos mil veintidós están referidos a estos periodos señorita magistrada que de una u otra manera están objeto de investigación veinte veintiuno y lo que omite finalmente concluido con eso el ministerio público cuál es el dato el elemento de sospecha simple señorita magistrada no hablo del periodo veinte veintiuno hablamos del periodo anterior cuál es ese elemento ese dato que pueda justificar una sospecha simple de una persona jurídica que no existía entonces no no existe ninguna de disposiciones ni la del doce diciembre ni la del cinco de octubre que nos ha hecho llegar el día de hoy mención expresa a esa posibilidad señorita de comprender en un periodo tan amplio a nuestra representación por lo tanto reiteramos la plena vigencia de nuestra pretensión señorita magistrada y solicitamos que su despacho luego de la evaluación correspondiente no cumpla con hacer declarar fundada nuestra pretensión y dictar las medidas correspondientes para que el ministerio público cumpla con precisar el marco temporal de nuestra representada en este caso Villarra de Companiza nada más señorita magistrada bien finalmente fiscalía si señorita jueza solamente para señalar que la tutela de derechos es cuando existe una afectación al derecho del investigado en este caso ya se ha cumplido con precisar que el marco de investigación en general de la presente carpeta desde el dos mil dos hasta el dos mil veintiuno en reiteradas ocasiones incluso en ese sentido requiriéndose que existe una afectación debería señalar el señor abogado cuál es la afectación que a la empresa Villaverde Company le ocasiona el hecho de que la imputación sea del dos mil doce cuando su empresa sea constituida en el dos mil veinte cuál sería la afectación que le estaría ocasionando esa imputación porque si la empresa si el abogado señala de que la investigación tiene que ser a partir de la constitución no a partir del dos mil doce cuál sería la afectación que le recaería a la empresa Villaverde Company sobre el marco de precisión e imputación que se viene desarrollando él tiene que señalar si existe una afectación cosa que no se viene señalando en sus escritos presentados como tutela de derecho eso sería todo bien finalmente la defensa el investigado ya derecho de réplica y dúplica ya se votó por favor el investigado dos minutos señorita magistrada bueno acabo de escuchar lo que el ministerio público acaba de referir lamentablemente el señor fiscal ha recibido por parte de la ha heredado esta investigación por parte de la fiscal de Ernestina Taquire que se llevó de una forma arbitraria mal hecha ha leído pues las disposiciones que nosotros ya tenemos conocimiento lo que nosotros acá queremos son son otros este otros elementos no como por ejemplo que el fiscal precise precise o que diga no este cómo puede investigar a una empresa que ni siquiera existía no en un periodo 2007 2020 pese aún cuando cómo se llama este este ya ha sido también la persona que le vincula ha sido investigada y ha sido en la vaga de activos durante el mismo periodo no entonces el ministerio público debe precisar precisar o explicar no cómo puede la lógica no el sustento fáctico jurídico la razonabilidad de cómo puede investigar una empresa que ni siquiera existía ahora habla sobre la afectación es algo bien sencillo el derecho de defensa el debido proceso o sea el hecho de que no haya para el ministerio público una afirmación no significa que deba cumplir con el debido proceso con lo que dice la norma cómo puedes investigar a una persona jurídica que ni siquiera había existido darle un marco temporal que no le corresponde esto afecta porque hay medidas incluso dictadas en contra de la empresa y todo esto por las investigaciones lamentablemente no que este señor fiscal ha heredado de la señora fiscal de restilla taquil señorita magistrada lo único que la defensa y por parte de la empresa estaba buscando es que se cumpla con el debido proceso que se cumpla con las normas que precise el ministerio público que un fundamento no solamente que lea lo que ya lo que ya tenemos que ponga un fundamento que explique señores a ustedes de este empresa lo vamos a investigar en el en el periodo 2000 2012 2021 porque por estas razones pero no simplemente por decir si no te afecta que te quejas o sea de eso no se trata el ministerio público tiene que ser coherente tiene que ser profesional tiene que poder ver específicamente no el marco jurídico simplemente este señorita magistrada queremos de que usted a través de su persona se cumpla el marco temporal que le corresponde a la empresa ni siquiera ha especificado el fiscal cuál es la sospecha simple que tenía la empresa en un periodo que ni existía o sea no hay lógica no hay razonabilidad señorita magistrada lo único que está pidiendo la defensa y lo único que está pidiendo la empresa es que se cumpla de acuerdo a las normas y que se y que se varíe el marco temporal de la empresa si bien es cierto heredó una cosa mal hecha de la fiscal anterior pero el fiscal está en el deber en la obligación de analizar tener un criterio para poder no solamente decir bueno si ya lo hicieron mal discúlpame lo vamos a seguir dejando mal entonces el fiscal lo que estamos diciendo es que que entendió señor investigador lo que usted está pretendiendo hacer conocer al juzgado bien lo último no para cerrar señorita magistrada yo este hemos presentado varios argumentos yo espero no que tanto de lo de este de los operadores de justicia en especial de su persona que por favor con bastante criterio mire en nuestro caso y por favor haya una una respuesta coherente y lógica basada derecho muchas gracias bien siendo así entonces damos por cerrado el debate a las once con nueve de la mañana se les está notificando la resolución a sus respectivas casillas electrónicas buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días